¿Por qué, Berg? ¿Por qué? La vida es injusta. ¿Pero por qué le he tenido que pasar a él, a nuestro mejor amigo, en nuestro mejor momento? ¿Te das cuenta de que ya no volveremos a oír sus risas en las fiestas? A todos nos llega la hora, Berg. Calla, Karls. No digas eso. Pero, Berg, ¿qué haces? Karls, este es el mejor homenaje que podíamos darle. Por ti, amigo. ¡Gracias!